En calidad de su director de la institución, fuimos invitados por la asociación, por el representante del parcelero del AC100, el Choco, para ver sus necesidades, pero también viendo otras necesidades de campesinos que tienen problemas. Ahora confirmamos que sí, que no tienen por dónde entrar a sus predios, que no pueden, pues han estado bloqueadas las entradas. En una próxima visita, que será la próxima semana, nosotros veremos ya eso con más detalle. Y también el objetivo es ver algunos derechos que tenemos de terrenos que son de la institución y que nosotros creemos y entendemos, igual como lo entiende el director, Adamé Valenzuela, de que esos terrenos del IAD son para la gente necesitada, la gente sin tierra, igual como lo quiere también el presidente de la República. Viendo eso, estamos por acá, acompañados también de dirigentes de algunas organizaciones amigas, como la FEDELA, pero también de otras autoridades de la institución. Tenemos el subgerente de la Isabela, el gerente de MAO, y tenemos el subdirector también, aquí andamos con Nicolás Gutiérrez, el ingeniero Nicolás Gutiérrez, viendo esto y escuchándole también. Ya pudimos escuchar, ¿verdad, doña? Sí, sí, sí. Pero el miércoles ya, específicamente lo voy a decir, no la próxima semana, el miércoles, vamos ya al centro del asentamiento, la C100, el show. El presidente, ¿quieres darle...?